Y nos vamos de clásicos ahora en CD RAS, pero de unos clásicos muy peculiares, porque asistimos a la décimo segunda edición del Rally das Donas. Si hay un evento deportivo en el mundo del motor que destaca por su originalidad, ese es el Rally das Donas. Una prueba organizada por la escudería Vigo Clásico, solo apta para mujeres atrevidas. Y es que uno de sus grandes atractivos es el aderezo estilístico, ya que cada participante debe ir caracterizada acorde con su montura. Lo cierto es que año tras año los equipos se superan y además de las tradicionales mujeres de los 50, pin-up, hippies, chicas yeye con faldas de lunares, hasta personajes sacados de videojuegos como Mario y Luigi, pasando por aviadoras, azafatas y policías, pero también hay hueco en el armario para otros atuendos llegándoos de otra galaxia que no dejan aparte lo divino y que se sirven con un toque de distendida autoridad. La tormenta que se desató en Vigo no impidió el tradicional Rally das Donas, una prueba que ya cumple 12 ediciones y es la única regular en España dedicada únicamente a mujeres. El entorno y el propio Real Club Náutico de Vigo era el lugar elegido para tomar la salida y llegada de las atrevidas participantes. En el preludio de la carrera no quedaba otra que al final tener que capotar los coches. La lluvia ya era una realidad y ya hacía acto de presencia antes del arranque de la prueba. En definitiva, el objetivo de estos 23 equipos femeninos no es otro que el de disfrutar de una peculiar carrera que siempre saca la mejor de las sonrisas. A pesar de toda la diversión, lo deportivo no se queda a un lado, ya que estas féminas son de lo más competitivo. Así lo demostraban en los 125 kilómetros de Rally, aguantando una media de 50 kilómetros hora y descubriendo un complicado libro de ruta. Las carreteras del sur de la provincia de Pontevedra, en el entorno de Redondela, Fornelos y Vigo, con lluvia y viento que en esta edición no se lo ponía nada fácil, el crono y los puntos de control tampoco. Finalmente, las experimentadas Alfaro, Ana y Begoña se llevaban el primer puesto a los mandos de su Morris Mini MK2. Tan solo sumaban en su casillero 63 puntos, 7 menos que las del BMW 324, Beatriz López y Sonia Soto. Mon Maneiro y Marta Iglesias pilotando un espectacular Austin Healy completaron el podio a 7 de las segundas clasificadas. Un podio y el de esta edición muy competido y con muy pocas diferencias. Un podio y el de esta edición muy competido y con muy pocas diferencias. Un podio y el de esta edición muy competido y con muy pocas diferencias.